El Evangelio de San Lucas Seguimos avanzando en el Adviento. Ven, Señor Jesús, ven que te necesitamos. Y Él viene, Él sigue viniendo a nosotros con su amor. Hoy nos regala el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 26 a 38. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser esto? Siendo yo virgen, el ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán santo e hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo, a pesar de su vejez. Y ella que decían que era estéril, ya está de seis meses, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este evangelio es casi para leerlo de rodillas. Gracias a este evangelio, la iglesia instituyó que a las seis de la mañana, doce del día, seis de la tarde, sonaron las campanas tocando al ángelus. El anuncio más grande, más esperado por los siglos. El anuncio que nos dice que Dios ha decidido estar entre nosotros. Que Dios ha decidido tomar esta carne humana para venir, vivir nuestra historia, enseñarnos a vivir la historia divina, y sobre todo, enseñarnos a vivir salvados, es decir, redimidos, reconciliados, con una alegría inmensa de tener una vida nueva, la vida de Cristo y en Cristo. Por eso el ángelus que suena es realmente un repicar que nos recuerda tantas cosas. Anteriormente, a esa hora, casi siempre, cuando sonaba, sobre todo a las doce del día, uno veía que la gente paraba un poco y rezaba el ángelus y estaba sereno y tranquilo. El ángelus era una invitación a orar, dando gracias a Dios por su amor. Hoy admiramos mucho a los musulmanes porque estén donde estén, cuando llega el momento del anuncio, ellos paran, ellos se postran, ellos oran. ¿Y nosotros qué lo hacíamos? Ya no lo hacemos, hemos olvidado por completo el ángelus. Claro que es que también ya hasta las campanas las han prohibido, pero no importa que no suenen las campanas, que suene nuestro corazón y que ojalá nunca dejemos pasar un solo día sin paladear, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y ella dijo sí y el Señor se encarnó y se hizo hombre, historia nuestra. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!